grabamos por favor, grabamos con hora y fecha grabamos con hora y fecha grabaste, grabaste 8 y 16 viernes 24 de marzo a mi no me vas a empujar, te aprovecho de poner su uniforme no? sacate, sacate, sacate a ver si puedo muñete, te pego y te... agarra acá por favor mira como tiene, me va a empujar vuelve a empujar vuelve a empujar vuelve a empujar déjame, no me quiero retirar yo estoy aquí por una diligencia a las 8 de mañana graba, graba, graba está grabando 4 de marzo, 8 y 16 de la mañana a mi me vas a necesitar y me quedo acá votame si quieres, me quedo acá me quedo acá y después nos vamos a ver contigo Ortiz capitán Ortiz muy bueno eres contigo porque tienes suma que estás con tu gente porque estás con tu gente porque estás con tu gente porque estás con tu gente no he dicho nada y está grabado no he dicho nada y tu vas a ver ahora te digo ya si eres capitán, como está tu historial estás viejo ya para capitán oye joya, como será tu historial si, si, si ya vas a ver yo no te amenazo me quedo acá yo me haces empujar ahí está con los metros sí está bien aprovecha tu no, tus amigos aprovecha te aprovecha no hay caballero no, no hay caballero mira graba, graba tengo diligencia 8 de la mañana y no me cesará tengo diligencia 8 de la mañana y esto va a quedar voy a la fiscalía de primero